El Ministerio de Cultura, la Cancillería, la Interpol y más entidades vienen realizando una importante tarea, recuperar nuestros bienes culturales. En los últimos años se han recuperado más de 13.000 piezas, entre cerámicas, pinturas, telares y hasta documentos históricos, que son la memoria cultural de nuestro país. Pero ¿de qué piezas se tratan? ¿Cómo verlas? ¿Y qué significa trabajar para su recuperación de países como Europa o los Estados Unidos? Se lo vamos a contar a continuación en la siguiente nota de nuestro compañero David Gavilla. Documentos históricos Esculturas metálicas de estilo Inca Cántaro Armas Piezas de incalculable valor que hablan de nuestra identidad Estas piezas que ustedes pueden ver a través de su pantalla fueron extraídas del Perú de manera ilegal Pero debido a un trabajo coordinado entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Interpol, Ministerio Público, Biblioteca Nacional, Policía, Archivo General de la Nación, entre otras instituciones, se recuperaron y retornaron a nuestro país para el público peruano Cada una de estas piezas representa algo más que podemos aprender de nosotros En los últimos cuatro años se lograron recuperar más de 3.300 bienes culturales Pero en los últimos cuatro meses, más de 100 piezas volvieron a nuestro territorio Entre octubre del 2021 y enero de este año se han logrado recuperar 120 bienes arqueológicos y documentales Los cuales fueron identificados en una subasta en Países Bajos de Rotterdam Corresponden a 33 bienes Otros bienes fueron incautados por autoridades americanas como el Homeland Security A través de sus revisiones que hacen constantemente en los aeropuertos Como control y prevención de actividades ilícitas Y bienes documentales que habían sido subastados en Portugal y en España Que corresponden a bienes que fueron sustraídos del Archivo General de la Nación Algunos de los bienes culturales recuperados son piezas correspondientes al estilo Inca, Wari Y fueron incautados por autoridades norteamericanas ¿Los bienes recuperados? ¿Dónde pueden verse? Pues a través de la web visitavirtual.cultura.pe Y buscar la pestaña Exposición Virtual Patrimonio Recuperado Y desde el 8 de marzo estos y otros bienes culturales repatriados se exhibirán en el Hall Paracas de la sede del Ministerio de Cultura El ingreso será libre de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde Y para acceder solo deberán identificarse en la puerta principal de la institución Avenida Javier Prado Este 2465 San Borja Ahora lo que se necesita es la participación de la ciudadanía Que denuncien el tráfico de nuestros bienes Y pueden hacerlo al 321-5561 O al WhatsApp 9760-66977 O al email atenciondedenuncias arroba cultura.gov.pe Necesitamos el compromiso de la ciudadanía también con su patrimonio cultural Este patrimonio es nuestro y no es de algo etéreo como hablar del Perú El Perú somos todos y todas Entonces si estamos involucrados en esta lucha contra el tráfico ilícito de nuestro patrimonio Yo creo que vamos a llegar más rápido a concretar cosas como ya se han hecho Pero a todo esto, ¿qué tipo de piezas se recuperaron últimamente? Tenemos una serie de piezas recuperadas de distintos tipos de casos Por ejemplo, tenemos de incautaciones, tenemos de subastas y de devoluciones voluntarias Tenemos por ejemplo un cántaro chancal, un vaso de estilo huaura O una botella de estilo vicus y también armas líticas y de metal de estilo inca Y la más resaltante de todas es por ejemplo un quero de madera inca colonial Este tiene la peculiaridad conjuntamente con las armas inca que fueron repatriadas de Estados Unidos De una incautación por el DHS Homeland Security De las cuales tenemos unas relaciones diplomáticas bastante importantes Desde la firma del memorándum de tenimiento desde el año 1997 con Estados Unidos y el Perú ¿Y en cuanto a documentos recuperados? La tinta es ferrogálica como le dicen Por eso tiene ese color medio sepia, medio marrón claro Pero el tipo de papel es un papel bastante artesanal, hecho de trapos Le dicen de trapos, de algodón, pero no específicamente algodón Sino ya de telas o hechas de algodón Y le dicen papel verjurado porque se ve la verjura o como ranuras Que es la prensa que presionaba la masa o la pasta Para que se seque y se forme el papel Y las ranuras se pueden ver y también a contraluz El papel de la época, este es de siglo XVI y este es de siglo XVIII a XIX Como acabamos de ver, recuperar nuestro patrimonio es vital Entenderlo y conocerlo es trascendental Recuperarlo es también parte de nuestra misión para conocer nuestra historia Para saber, como ya hemos dicho, lo que fuimos Y entender lo que seremos Más de 3.000 piezas que ya se encuentran en suelo peruano Que han venido de diferentes partes del mundo Gran trabajo de nuestros compañeros David y Javier Aquí en Modo continuamos hablando de cultura